Música Hola Paulina, ¿cómo estás? Esperamos que muy bien Sí, muy bien, muy contenta aquí saliendo de cantar ¿Qué te pareció el evento? Padrísimo, la verdad que increíble y muy contenta de poder ser parte de esta organización de todo esto que se hizo para ayudar a la gente de Oaxaca, para mandarles víveres y pues increíble que la música una a tanta gente para dar un poquito de amor y para ayudar a los demás Excelente, muchísimas gracias Paulina Gracias a ustedes No, no, no No, no, no Gracias por ver el video